Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Es un placer poderlos acompañar con la información del pronóstico del tiempo aquí en Milenio Noticias. Condiciones de escasa nubosidad prevalecen para la mayor parte de la República Mexicana durante esta tarde. Lo relevante o lo que hay que destacar durante el día de hoy es un sistema frontal. Se asocia a una tormenta invernal y a la humedad que entra desde el Golfo de México. Provoca áreas de nubosidad y también de precipitación para el oriente del país, incluyendo el sureste del territorio mexicano. Por lo pronto, el día de hoy aquí en la Ciudad de México, 20 va a ser la temperatura para esta tarde. Condiciones de cielo de medio nublado cambiando soleado. No se espera ningún cambio con respecto a las condiciones en los siguientes días. Valores mínimos entre 0 y 1. Muy temprano, las máximas entre los 21 y los 23. En la ciudad de Monterrey se mantiene ligeramente frío, fresco para esta tarde. 17, ausencia de nubosidad. Un ambiente seco va a seguir dominando. El día de mañana no hay cambio en las temperaturas, pero sí la probabilidad de precipitación, lluvia de forma ocasional pudiera presentarse. Después de ahí, por ahí de mitad de semana y el jueves, las temperaturas tienden a aumentar muchísimo. A alcanzar un ambiente cálido con valores entre los 28 y los 30. Condiciones de cielo de medio nublado cambiando soleado. Guadalajara, 24 el día de hoy. No se espera ningún cambio para la Perla Tapatía. Siguen las condiciones de cielo despejado, al menos durante esta semana. Temperaturas mínimas de 3 grados centígrados. Hacia el sur del país, nada relevante. Sigue el ambiente muy tranquilo. De hecho, para las playas del Pacífico, temperaturas envidiables. Ambiente cálido que estará dominando. El día de mañana sigue el valor ligeramente frío. En Torrión Fresco, allá ustedes en Torrión 20, la temperatura, condiciones de cielo despejado. Pero el pronóstico cambia a partir del martes y el miércoles, ya que las temperaturas tienden a aumentar muchísimo. Con valores entre los 25 y los 26, pero no hay cambio en las condiciones del tiempo. En Chihuahua 16, ausencia de nubosidad que estará dominando para los siguientes días. Con valores máximos entre los 20 y los 21 grados centígrados. En información del pronóstico del tiempo, que tengan una excelente tarde.